¿Les gusta a estas personas tener la atmósfera de soledad en plenitud? Me gusta esta experiencia donde el espacio, aquí en mi departamento estoy solo y ¿sabes qué? Me siento pleno, no me hace falta nada. Por eso, los grandes perfiles místicos están enmarcados aquí. Tienen decisiones individuales, no negocian, no tienen que pedirle permiso a nadie. Eso me gusta, no tengo que negociar con nada ni con nadie. Hago lo que quiero, cuando quiero. Quiero ir al cine a las 12 de la noche, voy. Y la conciencia se requiere desarrollar. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de que la calidad de la vida estima en mis vínculos de relación. ¿Qué es la vida? La vida es una relación entre el individuo y su principio de realidad. ¿Y de qué depende la calidad de la vida? Depende de la calidad de la relación. ¿Y de qué depende la calidad de la relación? Depende de su significado. Depende de su significado. Depende de su significado. Depende de su significado. Depende de su significado.